Bueno, para mí lo que tenemos aquí, el Google Pixel XL, pedimos un case, un case de la marca Spigen, el case se ve muy chévere, yo creo que ya nos llegó, así que vamos a echar un vistazo y vamos a ir a recogerlo al correo, síganme, yo creo que hoy no está haciendo mucho frío, así que no debe haber mucho problema, pero sí, brother, estoy bastante decepcionado con todo esto que está pasando con el teléfono LG V20, vámonos por acá, de repente, la verdad es que es muy decepcionante lo que está pasando con el teléfono LG V20, lamentablemente no logramos sacar una buena batería. Bueno, mi brother, tenemos aquí lo que es el teléfono Google Pixel XL, como ustedes saben, hemos estado teniendo muchos problemas con el teléfono LG V20, ya prácticamente yo estoy llegando al límite, ya estoy a punto de hartarme y regresar ese teléfono. La cosa es que yo estoy probando esta unidad que nos mandaron de Bryson Wireless, una unidad de prueba del Google Pixel XL y me ordené un case, brother, de la marca Spigen, creo que se llama el Neo Hybrid, un case súper, súper chévere. Por lo que me di cuenta antes, cuando chequeamos lo que era el número del envío, aparentemente el paquete ya llegó, así que vamos a irlo a recoger allí, las casitas que están allá arriba son donde están los correos. Wow, si está levantado aquí esta montañita para subir caminando, ¿será que podremos subir o qué? Vamos a intentarlo. Pues sí, brother, la verdad que me mandaron un tercer reemplazo, creo que debo recibirlo, tal vez mañana, pero todos los comentarios de todos ustedes, después del video que pusimos, todo el mundo dice que la versión de AT&T y de T-Mobile del LG V20 no les da ningún problema. Lo cual me hace pensar a mí que efectivamente tiene que ser algo como el software de Bryson Wireless. Una vista aquí rápida, brother, aquí tengo el LG V20, vamos por 69%, echamos un vistazo aquí a la batería y disculpan ustedes la respiración, pero estoy súper cansado de subir y caminar. Mira tú, Phone Idol, 6%, ya va de segundo en la lista el Phone Idol, lo cual es ridículo, ridículo, ridículo. No debería ir por la lista de segundos y menos en 6%. En cuanto a lo que es pantalla encendida, tenemos una hora y 32 minutos. Checa aquí, brother, nada más para que tengas una idea, echando un vistazo a lo que es la batería del Google Pixel. Le damos un toque aquí, nos queda 42%. Pantalla encendida, dos horas y 37 minutos. Pero mira tú, el Phone Idol no está de segundo y son 6% nada más. Y eso es después de un día y 23 horas de tener el teléfono en batería. Así que, no sé, definitivamente yo pienso que hay algo malo con el LG V20. Ok, llegamos aquí a lo que es la casilla de Corroa, ahora vamos a ver si nos llegó el paquete. Vamos a ver aquí si nos llegó nuestro paquete. Y ahí está, papá. Ahí llegó lo que es el paquete de Amazon con lo que es nuestro Case Spigen. Como mandan cantidad de publicidad en esta época de Navidad. Yo lo que más pueda voy a tratar de hacer que Verizon me dé la opción de regresar el LG V20 y que me dé la opción de optar por otro teléfono, porque la verdad es que no es culpa mía. Eso que les enseñé a ustedes en la batería y en Application Manager y el tema de la RAM. Totalmente absurdo que el Bluetooth esté encendido y consumiendo una cantidad bestial de memoria RAM que no tiene lógica. Cuidado que nos caemos por aquí. Ok, llegamos a la casa. Vamos entonces a hacer el desempaquetado. Bueno, pues aquí tratamos de abrir el paquete sin romperlo. Porque uno no sabe, brother, si toca mandarlo para atrás porque no nos gustó. Usamos el mismo paquete. Aquí tenemos lo que es una vista a la caja Spigen Pixel XL Neo Hybrid color Satin Silver o plateado. Ok, vamos a sacarlo de aquí a ver qué tal. Una de las razones, brother, por las que yo pedí este Case. Como yo he mencionado anteriormente, la unidad que yo estoy usando no es mía. Es de Verizon Wireless. Pero yo pedí este Case precisamente para darme cuenta si con el Case el teléfono me gusta. Porque yo soy fiel creyente que los teléfonos no se deben usar sin Case. Yo recuerdo que yo tenía el Galaxy S6 hispana. Y sin querer lo tenía yo sin Case porque era un teléfono bonito y de repente se me sale de las manos, se me desliza. O sea, cae en el concreto y en una de las esquinas golpeó fuerte. Y qué lío después para vender ese teléfono. Logré venderlo así como estaba, pero obviamente perdí dinero. Bueno, aquí está el Case. Como ustedes ven, se ve bastante bien. También tiene el logo en la parte de adentro de Spigen. Muy chévere. De este lado, esta franja metálica hace que el Case se vea como medio delgado. Tenemos el nombre aquí de Spigen. Botón de volumen y power. El nombre de Spigen en la parte de atrás. Un material súper ultra mega bonito. Muy agradable al toque. Y doble tono, así como lo muestra el teléfono Pixel. Aquí lo tenemos. Pasemos a ponerlo. Entonces, yo no lo voy a separar. Yo sé que mucha gente los separan, pero yo no lo voy a hacer. Con suerte, el teléfono debe entrar. Y ahí está. No hubo necesidad de separarlo. Mi brother, lo primero que yo observo es que le da un look increíble al teléfono. Wow, se siente muy bien. No siento que le agregue lo que es grueso al teléfono. Sin embargo, todavía tenemos lo que es protección. En cuanto a lo que es la parte de la pantalla, todavía está protegida. Se siente muy bien en lo que es la mano. Miren ustedes ahí cómo se ve. Yo lo veo que se ve bastante delgado. Me gusta mucho, mucho la parte metálica de los lados. El acceso a la cámara trasera en la parte de atrás. El botón de Fingerprint Scanner. Tu sistema de láser para lo que es la cámara. Acceso a lo que es el puerto de audio en la parte de arriba. Y acceso a todos tus puertos en lo que son la parte de abajo. Vamos a probar entonces lo que son los botones. Ok, vamos a probar entonces lo que son los botones. Vamos a comenzar primero con el botón de el Power. Ahí está encendido y apagado. Vamos a desbloquear. Miren ustedes ese wallpaper. Miren ustedes el wallpaper del Lock Screen que se ve de puta madre. Desbloqueamos aquí. Miren ustedes qué chévere que se ve. Y este es el otro wallpaper que tenemos. Y probamos ahora lo que es el botón del volumen. Como ustedes ven, funciona a la perfección. Miren ustedes ahora aquí del lado lo que es la protección de la pantalla. Se ve bastante bien. Vamos a poner el LG V20 justo aquí al lado de este teléfono. A ver cómo se observa. La verdad que cuando le pones el case prácticamente comienza a ser del tamaño del LG V20. En términos de grueso, si lo ponemos de lado a lado, honestamente no se siente que le agregue mucho más grueso al teléfono Pixel con este case. Sin embargo, tienes mucho mejor protección. Este case que tengo yo en el LG V20 realmente no protege mucho. Pero yo lo tengo porque yo no quería agregarle como quien dice mucho grueso al teléfono. Bueno, loco, conclusiones finales. La verdad que todo el propósito, 100% el propósito de yo ordenar este case era para ver cómo se veía en este teléfono y si me gustaba. Porque siéndoles honesto a ustedes, el teléfono Pixel no es feo, pero no es tan bonito. Y es un poquito grueso. Y cuando lo agregas a un case, yo no quería que se vea demasiado grueso. Yo no soy fanático de usar los teléfonos sin case porque, brother, tú estás pagando por una inversión de 600, 700, 800 dólares para ponerle un solo rayón totalmente que has decepcionado. Así que la verdad que el case se ve bastante, bastante bien. Ahora sí me siento mucho, mucho más animado de agarrar este teléfono. Yo pienso que yo le voy a dar la tercera es la vencida. Me llega mi reemplazo del LG V20. Creo que mañana, si eso no resuelve el problema, brother, y Verizon no me lo quiere cambiar por este modelo. Lo pongo en eBay, lo vendo y yo creo que me voy por el Pixel XL, papá. Y los voy más tarde con más videos, amigos. Chau, chau. Chau.